¡Ja, ja! ¡No te quemes con la gente! ¡Duérmase! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenido al podcast. Mi nombre es Rachis Carrillo y hoy me encuentro de nuevo con René Valenzuela. Aquí es un psicólogo muy chingón. Gracias. Hermano, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Gracias por la invitación de nuevo. Un gusto estar aquí. Gracias por haber aceptado. Y más después de ver toda la gente tan chingona que traes y que se vas a seguir trayendo por lo que me vienes platicando. Espero que siga creciendo mucho tu programa, que alcance muchísima audiencia y que todos tengamos el gusto de disfrutar estas personalidades. Que vienen y que han venido, ¿verdad? Sí, y seguro esto va a seguir creciendo. Estás haciendo las cosas muy bien. Gracias. Ya vas a ser el psicólogo de planta aquí del programa. Espero que siga viniendo más gente. No solamente yo. Has invitado dos sexólogas que yo haya visto. Sé que hay una tercera que estoy seguro que también va a ser fantástico el programa. Entonces, no, tú sigues trayendo gente. No me interesa la exclusividad. La exclusividad. No, 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 para nada. No, no, no. Pues muchas gracias por haber venido. La plática de hoy es hablar acerca de las relaciones tóxicas. Presente. Presente, ¿verdad? ¿Cómo dijiste ahorita? Todos hemos... ¿Cómo dijiste? Es que cuando salen las cosas espontáneas, ya luego cuando las quieres repetir ya no tienen la frescura, ¿no? Yo creo, honestamente, que yo creo que todos hemos sido tóxicos en algún momento de la relación. En algún momento de celos, en algún momento de confusión, en alguna peda incluso. Sí. Entonces, yo creo que todos hemos tenido y hemos sido, ¿no? Y más cuando uno llega a ciertas etapas y dices, ¿cómo fregados no pude haber raspado a alguien? Si yo salí raspado, ¿no? Entonces, la vida tiene muchos accidentes, ¿no? Y te decía, ¿no? Que bajo la embriaguez del amor, cualquiera somos capaces de perder suelo, de descomponernos. Nadie es perfecto, ¿verdad? No, por supuesto que no. Todo el mundo ha sido tóxico en alguna vez en su vida, ¿tú crees o...? Yo creo que sí, porque nadie nos enseña realmente a amar bien. ¿Eso a qué se debe? ¿Será desde la infancia también tiene que ver mucho? Por supuesto que sí, tiene que ver mucho porque, mira, cuando a un niño le dices, oye, es que yo me pongo triste cuando tú te portas mal, con el afán a lo mejor de ayudarlo a que se regule, pues lo estás manipulando emocionalmente. Sí. Entonces, cuando estás creciendo bajo ese tipo de influencias, ¿por qué no las vas a hacer luego tú cuando ya te toque estar en una relación? Es lo que aprendiste. Y como nadie nos enseña a ser padres, pues bueno, ahí vamos jodiendo niños a diestra y siniestra. O sea, que viene desde la infancia. Sí. Sí, ¿verdad? La manera en que damos y recibimos afecto tiene, por supuesto, que ver con esas personas que nos ayudaron a formarnos. Padres, madres, abuelas, tíos, hermanos. Todas estas personas tuvieron una interacción entre nosotros y nos ayudaron a convertirnos en lo que somos. Por supuesto, también viene una parte nuestra, ¿no? La parte, digamos, genética de nuestro temperamento, nuestra conducta, nuestra forma de ser. Las cosas que vamos viendo en el ambiente. Las películas con las que nos relacionamos, la música. Porque empezamos a escuchar cierto tipo de canciones que empieza a ser como muy popular y entonces empezamos a ver, ah, entonces eso se hace, eso se dice. Los amigos con los que nos juntamos, que también nos ayudan a dar forma. Damos forma, nos dan forma. Yo he estado en relaciones tóxicas. He sido tóxico. Y tengo muchos amigos que todos han sido tóxicos. ¿Y se quita? No, pues, hay que aprender a trabajarlo, ¿no? Yo creo. Definitivamente, sí. Mis parejas, mi última exesposa, sí me llegó a decir cosas que hacía yo de tóxico, ella también, y me quedo ya después como que, ay, güey, el chiste no vuelve a repetir, ¿verdad? Ahora, ¿cómo te das cuenta? Aquí estoy siendo tóxico. No, pues, yo creo que, fíjate, he tenido, pues, varias parejas y unas parejas me han repetido lo mismo. O sea, que me han dicho, ay, tú eres tóxico de esta forma. Y mi otra pareja también me volvió a mencionar lo mismo. O sea, como tú, como un denominador. Ajá. Que digo, ay, güey, sí, cierto, hago ciertas cosas. No quiero decir aquí en el podcast. No, 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 pero que digo, ay, güey, no, o sea, sí, a lo mejor sí tengo eso que trabajar. Se dicta, tú, tú suéltalo. O sea, de verdad, son perfectos. No, no, no. Mira, he conocido gente que, a lo mejor le dice a su pareja, no, pues, ¿sabes qué? Voy a ir con mis amigas aquí a unos conocidos mariscos. Ajá, ok, bien. Y casualmente le cae. Ah, es que andaba por aquí, entonces llegué y saludo. No, pues, tampoco he sido así. Es como estar supervisando. Ok, va a haber una posada y puedo llevar a mi pareja. Ok, pero, sí, o sea, sí, tráetelo, pero vamos a ir como puros del trabajo. Entonces estamos viendo que la supervisión es una forma o el micromanaging de la relación es una forma de celo. Sí, sí, sí. Es una forma de controlar y es una forma de las más comunes. Y hablando de relaciones tóxicas, un tema es de que mi pareja me controla. O sea, ¿qué opinas acerca de eso? Que te controle ya sea la forma de vestir. Los likes. Los likes en las redes sociales. ¿Y por qué sigues a...? Sí, sí. Yo creo que, bueno, para todos los que nacimos en los 70 todavía, pues antes no había. O sea, era teléfono público y usabas un acordeón con imán para apuntar todos los teléfonos. Lo único que te descubrían era la foto a lo mejor en la cartera. Sí, y ahí está ahí. Porque no, más que había, no sé. Y sí está eso, ¿verdad? También los likes. A mí me ha tocado que pareja, mi última pareja también me decía... Bórrala. 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 ¿Por qué le diste like? ¿Por qué le diste like? ¿Por qué le comentaste? Sí. ¿Por qué te comentó? Porque sigues modelos también. O sea, yo de que sigo, pues modelos, lo que sea, yo le doy like, pero no es como que le doy un like, significa que la morra me va a pelar o algo. No, pero muchas personas pudieran tomarlo como un indicativo de... Sí. Como cierta susceptibilidad a que si sigues a esa persona o a ese modelo o a determinada persona de la farándula, quiere decir que probablemente, entonces, algo puedes estar haciendo a mis espaldas. Y para una persona que es sumamente insegura, eso es meter la gasolina. Es inseguridad de la pareja, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo se puede trabajar eso? ¿Se puede trabajar y quitar o...? Se puede, pero ¿quieren? Sí, ¿verdad? Porque lo toman, ¿sabes qué? Como, si no soy así, entonces me va a ver la cara de... Sí. Ajá, entonces dice, mejor lo superviso, mejor estoy al pendiente para que no me pase. Pero ¿sabes qué? Igual va a pasar. Sí. Igual va a pasar. O sea, no puedes evitar lo que la otra persona piense, quiere o haga. Y luego, las parejas que le piden la clave de las redes sociales, ¿estás a favor o en cuanto? Definitivamente no. No, ¿verdad? No, todos necesitamos nuestra privacidad. Ya sea noviazgo, matrimonio, lo que sea. Por supuesto que sea. Sí. ¿A dónde vamos a parar? Decía el Buki, ¿no? O sea, ¿qué tanto? ¿Hay parejas que le ponen GPS al carro? Sí. Sí, o sea, yo tengo conocidos que han pasado por eso. Entonces... y tengo un amigo, bueno, ya están casados y tienen una... comparten una cuenta de Facebook. O sea, pues la comparten. No pueden tener individual. La novia de Rachis. Sí, pues sí. Ya sé, la novia. No, no, no. O sea, comparten una cuenta de Facebook. Eso está... Ah, ¿no? También. ¿O cómo la ves? Bueno, habría que ver como de qué es el contexto de la cuenta en común como para qué, pero cada quien tendría que tener su privacidad. Si los dos están de acuerdo en ese tipo de convenios, pues va, pero habría que ver cuál es la mentalidad antes de eso. Es decir, ¿lo hacemos para que sea nuestra cuenta única o cada quien va a poder tener la suya? Entonces, ¿qué quieres, no? ¿Cuál es tu propósito detrás de tener una cuenta de los dos o sube fotos nuestras? Sí, sí, sí. ¿Crees que las redes sociales ha afectado a... Sin duda. Con inseguridades a las personas? Cada vez hay más divorcios. Por redes sociales, por Facebook. No quiero culpar a las redes sociales. Es decir, no es mi propósito que, ah, porque hay Instagram. No, solo que hay más formas de tener contacto con personas que a lo mejor de otra manera no podríamos y es lo primero que a lo mejor empezamos a pedir cuando conocemos a alguien, ¿cómo estás en... ¿cómo apareces en Instagram? ¿Cómo apareces en Facebook? ¿Cómo te busco? Entonces, a partir de ahí se empieza a dar la relación. Ya ni siquiera necesitamos vernos. Va dándose una evolución de la relación en que primero me gusta y después te comento y después ya platicamos y después ya es más en la noche y luego ya mándame nudes. Sí, está cabrón. Ah, entonces va evolucionando, ¿no? Es otra forma de cortejo con la que antes no contábamos. Antes sonaba el teléfono en tu casa y contesta quien sea. No sabías ni quién era. Y lo peor es que alguien más puede levantar la bocina y decir, hey, cuelga, quiero hacer una llamada. No había esa privacidad por medio de las redes. No nos tocó, no había. Entonces, era más en vivo. Entonces, ahora es mucho más fácil. Somos más sensibles a eso. Además, somos más visuales. Sí. Porque en las fotos, bueno, se exhibe más la piel o este mundo ideal que hacemos y somos. ¿Qué pretendemos? Ahorita, ¿qué opinas de las parejas? Digamos, yo veo pornografía y mi pareja me descubre. Eso es como, ¿le puede causar problemas también a ella, digamos, cómo trabajar eso? Por supuesto que ella, si ya es una persona que se considera insegura, le puede provocar, de nuevo, echarle combustible a la relación. Pero también yo conozco pacientes que me dicen abiertamente, pues yo también veo porno. Sí. Y entonces, pues yo no tendría bronca con que mi pareja viera o yo le mando links o él me manda y es parte del condimento de la relación. Entonces, no tendría por qué haber inconveniente, ¿no? Pero no tendemos a ser abiertos en ese tipo de cosas, sino que a ser como más privado por la elección que puedas tener y el juicio que crees que yo pueda tener acerca de lo que a ti te gusta en ese menú. De entrada, te puedo decir que la pornografía, al igual que algunos otros vicios, es decir, se puede evolucionar a convertirse en algo que constantemente quieras estar buscando. Además de que creemos que así como vemos en el porno, son las relaciones sexuales y no es cierto. No es cierto. Por supuesto que no. No, pues no. No, 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 no pasa, no es así. Por el contrario, nos perjudica más a nosotros como hombres cuando queremos tratar a una mujer porque pues la cosificamos o la sexualizamos y no es lo adecuado. Entonces, en muchos de los casos se utiliza nada más como, no sé, un catalizador para poder tener relaciones. Entonces, ¿qué triste sería que se llegara a eso, como que no logro excitarme porque ya estoy tan sobreestimulado con la pornografía que suele ser así que ya no me es tan fácil arrancar porque ya estoy viendo cosas como ya muy hardcore. Entonces, ya no soy capaz de desempeñarlas aquí en la intimidad. Sí, ¿verdad? Ok, y regresando ahorita a lo de las relaciones tóxicas, las parejas que controlan, o sea, todo, todo, o sea, que les gusta controlar desde cómo te vistes, desde, hasta salir con tu familia que les da celos, no sé. Es una forma de violencia. Sí, es violencia, ¿verdad? Es una forma de violencia o que si salen está viendo si agarra su celular o si se aparta. Son personas que viven acosando, hostigando y si los vemos luego en reuniones familiares o de amigos comportándose así, bueno, esta es como la punta del iceberg. ¿Qué es lo que está pasando ya en la intimidad de su casa de la que no nos estamos enterando y que mi amigo, mi amiga tiene que estar aguantando porque no sabe cómo salir de ese ciclo porque teme más quedarse solo? Sí. Porque esto ya lo conozco, es como el diablo por conocido. Sí. Entonces, es una dualidad, se necesita una persona que también sea sumamente insegura como para que no lo dejen y este factor de dependencia, codependencia. Esas parejas que no se quieren salir, saben que están en una relación tóxica, saben que hay violencia y que les da miedo, puede ser por eso como estás diciendo que les da miedo al abandono o qué vendría? Viven en un círculo vicioso, esta parte como de la idealización, el paraíso, todo está bien y después empieza a haber algún detonante que empieza a fomentar que se vaya condensando esta nube de malos tratos, odios, hasta que se da un reventar en el que pueda haber violencia física, puede haber violencia verbal. Conozco personas que incluso te rompen el vidrio del carro, te rayan y luego dices, no, pues vamos a hacer el paro, ven, vamos a practicar y a la semana ya están otra vez ahí. Y luego las familias que tienen ya hijos de promedio que dicen, las mujeres, es que no quiero que se rompa la familia, o sea, la familia, que les da miedo eso. Sí, hombres y mujeres, nadie quisiéramos tener que fragmentar nuestra familia para que otro sea el papá de mi hijo o otra sea la mamá. Entonces, sí provoca miedo, sí provoca inseguridad y a veces creemos que lo hacemos por los hijos, pero no, no se equivoquen. Por los hijos es mejor una sana separación que seguir aguantando pleitos. Aunque a veces la economía, honestamente, no da para eso. Conozco, por ejemplo, parejas que siguen cohabitando bajo el mismo techo, ya están emocionalmente divorciados, cada quien tiene su pareja por su lado, pero no se pueden salir por la economía. Sí se puede llegar a un acuerdo o algo de que, como dices, en ese ejemplo que pusiste, vivimos juntos y yo tengo ya mi pareja, ella también, puede haber cierto tipo de violencia. ¿Tienes que ser muy maduro o qué? Tienes que ser muy maduro y te tienes que fajar. Es decir, entender los límites del otro, las horas de llegada, lo que va a ver el niño, lo que va a tener acceso a la nueva pareja que también puede ser un problema, el presentarle, ella es mi nueva pareja, él es mi pareja ahora y entonces el presentárselo a los hijos puede ser complejo. Y luego, las parejas que amenazan cuando la quieren dejar, digamos, mi mujer me quiere dejar y yo la amenazo. ¿Ese es cierto tipo de violencia? ¿Es algo tóxico? ¿Qué opinas acerca de esa situación? Sí, mira, diría que es más común que lo hagamos hombres a mujeres. Sí. Por esta cuestión de machismo anacrónico, violento, tóxico, jodido de nuestra cultura latina en la que queremos que la mujer en nuestra posesión y la que queremos que se vista de cierta forma o hable de cierta manera, ¿no? ¿Qué podemos decir de ellos? Es algo que fomentamos a lo mejor culturalmente a través de películas, canciones, un estilo de vida y que al ser más fuertes y más imponentes volvemos a la otra más fácil como una víctima. Los feminicidios, por ejemplo, la forma en la que se exhibía a veces la mujer desnuda, golpeada, maltratada, mutilada. No es tan fácil que una mujer haga ese tipo de cosas. Puede haber raras excepciones, sí, pero no es lo común. Cuando de base hay una patología, por ejemplo, el bajo control de impulsos, por ejemplo, un trastorno límite de la personalidad que suelen ser así sumamente fuertes, dramáticos, temperamentales, sí, son más susceptibles. Conozco, tengo pacientes que sí son de prenderle gasolina a la ropa, de romperle los vidrios, de hablarle por teléfono a la otra persona. Es que ellos son... Ya no somos, ya no andamos, pero acosan, hostigan, sofocan, asfixian. A un amigo le echaron toda su ropa en cloro, toda su ropa en cloro, sí. Y yo me quedé, saludos al amigo. Eso estaba... Ajá, y hay golpes y luego dices, bueno, ¿y qué necesitas para salirte de ahí? O sea, ¿qué más tienes que aguantar? ¿Cuál es el límite? ¿Dónde vas a marcar la línea? Sí. Porque a veces simplemente ya es como un callejón sin salida, ven un laberinto, no ven respuestas, no ven soluciones, solamente ven un problema y se sienten tan asfixiados, tan comprometidos que ya no saben ni cómo. Y hay muchas mujeres, bueno, hombres, mujeres en esa situación, ¿verdad? O sea, que les da también como miedo de salir o ya sea que por la economía, que la mujer no trabaja. O se sienten amedrentados. Sí. Mira, hay otra forma de intimidar por medio de las mascotas. ¿También las mascotas? Sí, porque entonces algo le va a pasar a... A el perrito. O a la, no sé, la mascota que te... El gato, el perro, el mami. Entonces, como que... Y luego cuando amenazan de que se van a quitar la vida. Sí, te ha tocado, o sea, has escuchado ese tipo de casos, te ha tocado, ¿verdad? Sí. Me dejas, me voy a matar. o los que llamamos a las tres de la mañana. Sí. Ya cuando ya terminamos y a lo mejor hay unos tragos de por medio, salimos con los amigos y luego eso. Esas llamadas a deshoras. O que se inventan un perfil falso. Eso es lo que... Sí, eso es... Sí. Por más que uno recomiende, sí, contacto cero, ok, es lo más adecuado, sí, es lo sano, sí, va. Y luego me manda un mensaje de voz o el teléfono de alguien esté en común y le contestan y ahí están otra vez. ¿Qué opinas del contacto cero? ¿Crees que...? Es lo más recomendable. Es lo más recomendable. Es lo más recomendable. Es así. Contacto cero, tal cual, como suena la palabra. Arrancarse el curita de un bravazo. De un golpe. Sí. Duele más porque... Duele más cuando lo dejas así de a poquito. Es muy difícil, es más fácil la recaída. Entonces, más vale el síndrome de abstinencia total que el irlo dosificando. Digamos, ahorita me termino con mi pareja. ¿Qué me recomiendas? Eliminarla de Facebook, de redes sociales, eliminar su número, eliminar... Fotos. Todo, ¿verdad? Fotos. Ahora guardamos por cientos de miles. Sí. Lugares, momentos, etiquetas, de todo. O sea, tener los, ahora sí, los de estos y todo de un golpe, ¿verdad? Sí, los ovarios. Los ovarios, los huevos, y vámonos. Hay que hacer lo que tengamos que hacer para estar bien. Entender que esto es por nuestro beneficio, pero bajo esos momentos, en muchos de los casos, tengo pacientes que, por ejemplo, lo dicen así abiertamente, ¿qué tal si luego regresamos? Bueno, si luego regresas, luego te tomas más fotos, ¿qué te parece? Y luego las parejas que me han tocado y creo que hasta lo he hecho, sí, sí lo he hecho, que se pelean y ya cambian de estatus. Ahorita regresando un poquito a las redes sociales, que Facebook, ya estoy soltero y luego otra vez, ya estás. Y a veces se usa como mensaje, ¿no? Sí. Porque ahora el amigo le manda captura de pantalla, ¿eh? ¿Cómo que? Ya está soltero. Ajá, o que puso esto. Entonces, no seamos esos amigos. La verdad, la invitación tendría que ser, no, no, no le muevas, dale chanza, mejor no le enteres y tú no preguntes que haga con su vida. Decía por ahí algún paciente, no, pero es que ya está saliendo con alguien y apenas acabamos hace una semana. Sí, se puede doler, puede ser difícil, lo lamento, ¿no? A lo mejor tú tienes un criterio distinto, o sea, tú no exhibirte en redes sociales y qué bueno que seas así, pero no le puedes pedir al otro que maneje el mismo estándar de valores, ¿no? No es que sea, no es que esté mal o bien, si ya terminaron, bueno, es su vida y es su derecho, es todo, ¿no? ¿Tú crees que debe haber un duelo, un tiempo de mínimo, ay, me tengo que esperar un año para no salir con alguien? No tanto así, tal vez un año, pero sí es importante tener un tiempo para recuperarnos, para restablecernos, para tomar mejores decisiones, para tener mayor claridad y no seguir con ese vicio de un clavo saca otro clavo. No, jóvenes, no funciona, nos acaba enredando más, acaba siendo las cosas más complicadas. Luego las parejas que quieren arreglar a la otra, pero es que piensan que lo pueden cambiar, ¿no? También es cierta forma de algo de... Yo creo que todos deseamos, cuando la relación está bien, lo mejor para la otra pareja, ¿no? Entonces a lo mejor pues tú tiendes a dejar la pasta de dientes abierta, la tapa del baño arriba, no lavas tu plato, ok, entonces a lo mejor tu pareja diría, oye, este, ayúdame más con esto, no, pero es que yo soy así, bueno, está bien, pues sí, cierto, él es así, debería cambiarlo, no, pero para las reglas de cohabitar, de coexistir en una misma casa, tendremos que tener cierta hegemonía, ¿no? de cuántas salidas está bien al mes con los amigos, ¿no? Pues a lo mejor una por semana porque incluso estudios dicen que reunirte con tu manada de amigos es bueno, ¿no? Ayuda la relación, entonces ella también tendría que tener derecho, sí, ¿verdad? Sí, pero me genera ansiedad, me genera, sí, pero hay que hacerlo. Es sano, ¿verdad? Es bastante sano, es recomendable. Sí, porque sí me ha tocado que no me dejan salir de repente, o que tienes que llegar a las 10 de la noche, 11 de la noche, o sea, me ponen límites, no sé, ¿qué opinas de eso también? Es bueno tener límites porque también no te puedes aparecer al otro día a las 12 de la mañana, al mediodía, así como que, pero entonces estos son acuerdos que tenemos que formar en conjunto, ambos, y con los que tenemos que respetarlo. O sea, a lo mejor a mí no me gusta salir, digo, ¿sabes qué? Yo sí salgo, pero yo no me veo regresando a las 12 de la noche, ¿no? A mí no me agrada tanto, pero a ti sí, tú no tienes bronca con salir con tus amigas a las 3 de la mañana regresar, no porque yo ponga a las 12, significa que tú también te tienes que sujetar, yo no tengo bronca, yo llego a las 12, pero si tú quieres llegar a las 3, llega a las 3, solo, pues, manténme al tanto de vez en cuando porque sí, sí puedo tener cierto pendiente. Como por respeto vendría siendo también, o... No. Esto puede ser un poco... Como... ¿cómo llamarle? Como catchy, como que tiene jiribilla, que no se tiene que confundir el respeto con mi capricho o mi necesidad. Hay una diferenciación y esto es cuando realmente obedece más a mis intereses que a una cuestión de respeto. Si en el trabajo a lo mejor hay mujeres guapas, yo no puedo hacer nada porque así las contrataron y de repente somos amigos en Facebook. Eso es el trabajo. Ajá, si de repente somos amigos en Facebook, está guapa, bueno, sí, o sea, culpa a los genes o a lo que sea, no tiene que ver conmigo. Necesito tener puras amigas a lo mejor con sobrepeso y con rasgos característicos que estén por debajo de lo que tú consideras como guapa para que entonces tenerla como amigo en Facebook. Es lo que me estás diciendo, ¿ese es el mensaje? Sí, pueden los hombres tener amigas y las mujeres tener amigos. ¿Crees que sí es algo que se puede llegar a tener? O sea, yo tengo mi pareja pero de que ella me diga ay no, no puedes tener amigas o algo. Creo que sí es posible. ¿Sí es posible? Creo que sí es posible, solo tenemos que tener cuidado ambos de que realmente sean lo que decimos que somos. Y luego las del trabajo. Sí, se puede confundir, claro. Sí, ¿verdad? Se puede confundir. Por supuesto, somos humanos y pues en determinados momentos bajo ciertas circunstancias se puede dar cierto roce, cierto coqueteo, algo sin querer, de pronto la mirada cambia y puede haber, no sé, las cosas afín surgen y se pueden dar las condiciones como para que pase algo más. Y ahorita que mencionaste el trabajo, yo donde trabajaba antes era supervisor, trabajaba en una fábrica y pues obviamente había mujeres y de repente me escribían pero todo era relacionado por cuestión del trabajo y mi expareja era algo que le molestaba. O sea, yo ya estando fuera de mi horario laboral recibía mensajes y era algo que le molestaba. ¿Cómo le hago entender o qué es parte de mi trabajo? De nuevo, en el ideal no tendrías ni siquiera que revelar el contenido. Mira, ¿cómo ves que me está hablando sobre determinado producto? No, tendrías que creerme porque ¿qué pasara si en vez de llamarse, no sé, Flor Angélica fuera Carlos Aguayo? ¿entonces si estaría bien? Ah, no, sí, pero qué onda, o sea, es trabajo, necesitamos dar el voto de confianza, si no nos ha fallado, no fallemos nosotros traicionando esa confianza. Dar la clave del celular también, ¿verdad? No, ¿verdad? Como las contraseñas, nada de eso. No, no, son elementos que ayudan nada más a corroborar y a mantener el hambre de querer conocer más o de querer ponerte alguna aplicación para saber qué mensajes estás dando. No, no. el celular, el de Find Me, ¿cómo se llama el del iPhone? Find My iPhone. Find My iPhone, todo eso, ¿verdad? No, 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 tenemos que confiar. No porque lo tengas significa que ya no va a traicionarte, al contrario, pareciera que estás buscando eso precisamente, la prueba irrefutable de que sí te está fallando y que tenías razón. Sí. ¿Qué más? A ver, ¿cómo trabajar eso? Porque yo me quedo, estoy pensando en mis situaciones que he estado, digo, ¿qué otro le puedo preguntar? Porque he estado en relaciones tóxicas, he sido tóxico. Una de que, ¿cómo aprende? ¿Cuánto tiempo crees que se necesita, digamos, ya terminó una relación, pero ya han pasado cuatro meses, cinco meses y no le he podido superar? ¿Crees que debe de ver como que, hey, ya tienes que ir ahí con un psicólogo, necesitas terapia? Diría que sí, bajo esas condiciones, sí, más cuando estás al pendiente de sus redes sociales, te inventas perfiles o preguntas a terceras personas, yo creo que ya podemos decir que sí, son los suficientes indicadores para que te las haces más difícil, hay que soltarlas. ¿Después de cuánto tiempo tú crees que es recomendable decir, ya necesito ayuda? Seis meses. ¿Unos seis meses si no lo has superado? Sí, tranquilamente, seis meses. Seis meses. Cuando ya empiezas a agarrar la jarra, cuando empiezas a faltar el trabajo, cuando explotas con las demás personas, cuando ya no estás comiendo bien, cuando ya no duermes bien, cuando pasas demasiado tiempo y empiezas a descuidar el resto de las cosas, cuando ya perdiste tu ritmo de vida, entonces, sí, ese pensamiento obsesivo sobre la otra persona necesita un reajuste. A mí me pasaba cuando terminaba una relación o algo que soñaba mucho que mi pareja me engañaba. No sé, no sé si seas de los sueños, pero mucho, muy constante. Era como, ¿qué onda? ¿Por qué estoy soñando tanto eso? La interpretación de los sueños es más del estilo del psicoanálisis. Yo no le entro a ese tipo de cosas, pero sí pueden ser un indicativo de a lo mejor de que eso es uno de tus miedos, de que, bueno, si ya terminó la relación ya no es engañar, ¿no? O sea, que queda claro, ella está haciendo su vida, es su derecho y tú la tuya. A lo mejor por una cuestión de cuidar las formas, no voy a ventilar esta relación o esta salida o a lo mejor es algo pasajero y así lo entendemos la otra persona y yo, pero a lo mejor como una atención al otro, cuidar un poco las maneras. No estamos obligados, pero sí es un acto de caballerosidad por parte nuestra y a lo mejor es una atención del otro que no nos viene mal, ¿no? Y luego las parejas que digamos, porque me ha pasado también que sueño que mi mujer soñó que le engañé y ya estamos casados al otro día, ¿qué onda con eso? Sí, sorry, no lo vuelvo a hacer, o sea, ¿qué se le dice? Es un sueño, le digo a mi mujer, es un sueño, ¿qué? Porque he pasado yo en esas situaciones, ¿eh? Sí, yo creo que todos hemos estado ahí, levante la mano el que no, no podemos hacer nada, ¿no? Es tu sueño, no sé si creas en las premoniciones, pero no es así, lamento que te hayas sentido así, entiendo que estés triste porque, pues, debido de haber sido doloroso para ti soñar algo como eso, pero, pues, fue un sueño, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ser más recatados con cómo reaccionamos ante ello. Y luego, también es tóxico, digamos, las mujeres que, o hombres, mujeres hombres que hablan de, ¿qué signo eres? No, eres virgo. ¿La compatibilidad? Ajá, no, no, eres virgo, eres tal, lo que sea, no, no podemos estar juntos porque eres muy tóxico o algo, eso sí, ¿qué opinas de eso? Cuando se basan en la astrología para saber cómo acceder a una relación, yo creo que cuando alguien ya te saca esa carta, tú mejor di, ok, aquí no es. ¿En serio? Ok. Sí, no, es que no puedes estar o confiar tus emociones a una persona que, no sé, Madame Sassou o cualquier mal. Walter Mercado, ¿cómo se llama? En paz descanse. Sí, en paz descanse. No, no, no podemos guiarnos por ese tipo de cosas, tenemos que ser un poco más inteligentes, más astutos en ese sentido. Déjame decirte también una cosa, Rachis, me creerías si te digo que los celos son normales, son naturales y son esperables, así como la emoción de la tristeza o la alegría o el enojo, que hay celos saludables. Celos saludables, pero hay también celos enfermizos, ¿no? Por supuesto, en unos celos saludables yo a lo mejor como tu pareja pudiera llegar a decir, pues es normal que le guste determinada artista, está muy guapa, ¿no? este, sí, pero sin que estos celos me descompongan o me hagan sentir inseguro, sí, está muy guapo, incluso algún compañero o compañera de trabajo que pudiera ser atractivo, sí, o sea, puedo hacer consciente que mi pareja le guste a alguien más y que a alguien más le guste a mi pareja y tener que vivir con eso porque es una realidad. Alguien a lo mejor en algún momento cuando tú tengas pareja o hayas tenido, pues le pudiste haber parecido atractivo, este, encontrar algunas virtudes en ti, sí, pero pues está, está con alguien y ya, ¿no? No porque está atractivo significa que te va a ser infiel o algo, ¿verdad? Claro, es natural, es normal, entonces tenemos que aprender a vivir con eso. Y luego cuando estás, bueno, te estoy poniendo ejemplos que me han pasado y en un restaurante o algo y la mesera está bonita o estoy en cualquier lugar, yo estoy con mi pareja, veo a una muchacha, ajá, la voltea, pero eso es que las volteas a ver nomás y no sé, de reojo o algo, pero como casi instantáneo o repentino y se enoja la pareja. Yo creo que tenemos que tener, aquí la línea es muy delgada, sí, entre incidental con una conducta reiterada, incidental lo puedo entender como que sí, es que sí, lo siento, la verdad es que no me di cuenta, sí me parece guapa, pero sí, lo lamento, yo en tu lugar entendería que también te sintieras incómoda, lo siento mucho, la verdad es que es una conducta que no había hecho consciente, pero ahora que me lo dices, pues puedo tener la maduridad como para no solo aceptarlo, ofrecerte una sincera disculpa y tratar de no volver a hacerlo de nuevo. Y los celos, inseguridad, todo eso se puede trabajar, o sea, ¿sí se puede recuperar de eso? Sí es posible, sí requiere mucho trabajo, no es cosa sencilla, porque para empezar necesitarías lo primero, como en todos los casos, hacer un examen de conciencia y decir, tengo un problema, necesito ayuda, es como el primer paso, ¿no? Aceptación. Exactamente. Y nos damos cuenta por la cantidad de parejas que nos han dicho, oye, tienes un problema con esto, por amigos que nos dicen, tienes un problema con esto, en nuestra propia casa, bueno, entonces, ¿toda esa gente está equivocada? ¿Es que yo así soy? No, bueno, puede que así seas, pero no eres un producto terminado, puedes mejorar, ¿quieres mejorar? ¿O quieres seguir este patrón repetitivo y tóxico de control sobre la otra persona, simplemente porque tus inseguridades te llevan a eso y no eres capaz de darte cuenta que no puedes estar controlando lo que la otra persona piensa, dice o hace, porque hasta en los sueños te quieres meter para saber si. Sí, no, Tajani, sí, que por los sueños se hundean, ¿verdad? ¿Y qué opinas? Un ejemplo de, yo voy empezando una relación y tenemos un problema al mes, a los dos meses de una banderita roja que pasó de ella, o sea, que yo veo de su parte, digo, ¿le recomiendas que me salga de la relación luego, luego, trabajarlo? Va a depender del tamaño de esa bandera, ¿es del tamaño de la de la independencia? Pues sí, ¿verdad? Depende. Sí, porque mira, a veces hacemos esta lista de pros y contras de mi relación, es atento, me ayuda en el trabajo, es consciente, es buen padre, es buen proveedor, contras, me golpea. No, bueno, pero entonces son diez cosas a favor y una en contra. Sí, no, 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 a veces no es cantidad, es de qué se trata, ¿no? Entonces, ¿qué es esa bandera? Pero pues, normalmente digamos que van empezando así de poquito un poquito con cositas. Tenemos que entender que todos somos falibles y que en esas imperfecciones habrá algunas que podemos tolerar y que no necesariamente sean alarmantes como para que nos provoquen un daño a nosotros y que puedan ser tolerables y que incluso algunas podamos nosotros por iniciativa modificar en pro de la relación. Es decir, yo sé que esta conducta de estar pisteando cada fin de semana puede que no le venga bien a mi relación pero no me quiere cambiar. Yo soy el que se da cuenta de que como no es algo que le ayude yo empiezo a reducir o a ser consciente de la ingesta de alcohol y empiezo a bajarla porque me está afectando mi relación y como mi relación es algo que yo valoro entonces ni siquiera se siente como un sacrificio, ¿no? Es como un favor no solicitado. Y luego yo cuando ya soy divorciado llegábamos a decir ay vamos a ir a hablar a un lugar público ¿eso sí es recomendable o no? Para no causar una escena. Parece una medida de protección. Ajá, como cierta medida de protección sí es algo que recomiendas. Si la persona se siente insegura por supuesto diría que es entonces sí o sabes que voy a platicar con el Rachis pero ya ves cómo se pone medio loco entonces te voy a marcar ya que me desocupe para que todo esté bien. Órale, está bien. Como cuando Protección. Sí, como cuando le mandas a alguien tu ubicación que vas en el Uber ¿no? Sí, sí, hay que tener cuidado. Sí. Sí, está bien, hay que tener cuidado y ¿qué más ciertas cosas tóxicas? O sea, que te ha tocado escuchar lo común es de lo peor. Mira, lamentablemente, bueno, también soy perito en psicología es una de las cosas en las que también me dedico. Me han tocado casos en los que acusan falsamente al otro de abuso sexual o violación bajo el contexto de que le descubre alguna infidelidad entonces hago una denuncia de que tocaste a nuestra hija o a determinada persona y como tiene como tres años ni siquiera son posibles de valorar y o obligan al hijo a mentir a la hija a mentir y le lavan el coco o los separan o los separan sea este fenómeno que se conoce como síndrome de alienación parental no sé si lo has escuchado no bueno es cuando uno de los progenitores o de las extensiones de los progenitores tiene una serie de conductas que hacen que el hijo o la hija vaya en contra de los intereses del padre o la madre es decir yo tengo la custodia entonces oye tu papá fíjate que pues no me dio para tus libros entonces empiezo a generar un deterioro de la imagen del otro entonces es una forma de como estoy dolido es una toxicidad tremenda porque ya estoy utilizando a los niños como pues carne de cañón como como municiones entonces el niño empieza a creer esto el menor y como no tiene capacidad de discernir o saber siquiera cuál es el contexto que pasó entonces lo volteamos al otro y empieza a rechazar lo que es lo que se busca el rechazo o el desaparecer al otro al anularlo he visto casos en los que por ejemplo dicen bueno te toca ir a convivir con tu papá y nosotros nos vamos a ir a disneylandia yo quiero ir oye el niño no quiere ir contigo si oye pero y el trasfondo era para que no venga si 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 entonces eso está jodido no es que hay muchas formas de o sea de toxicidad verdad la manipulación tiene muchísimas extensiones muchos tentáculos muchas caras muchas formas y no nada más es en una relación la relación de pareja creo que también es en familia familiares que hay ciertas cosas tóxicas digamos de mis papás que son muy tóxicos claro no hacemos estos chistes en relación a los terrenos de la abuela si verdad que tienen mucho un trasfondo cierto al calor de las copas cuando nos reunimos y empezamos a ver quien no se ha ido de la casa y se quiere quedar ahí como que con el terreno y la fregada o que empieza a ganarse al señor dale visita dale sus vueltas y todo como para que me meta ahí en la herencia y cosas así entonces los otros pues no se pueden quedar tan tranquilos entonces en las reuniones familiares bueno ya con el desinhibidor del alcohol pues pueden salir las rencillas explota verdad explota todo es el caldo de cultivo ideal como para que reviente la la familia y bueno lesionados hasta muertos familiares tóxicos o sea yo no voy a decir que yo voy a decir mi mamá o papá no pero no o sea que sean tóxicos que quieran controlar todo que chantajes chantajes que otro tipo de cosas hay de que lo que publico en mis redes sociales y que no le gusta a mi mamá porque me ha pasado este conozco a alguien que publicó cierta foto como en un poco en lencería y aceptando su cuerpo esta persona diciendo como que pues esta soy así con mis defectos y y pues entonces algunas amigas de esta persona le hacen comentarios como que que bueno como empoderándola y todo esto no y luego le publica la mamá este comentarios de que no deberías de hacer esto como muy moralista el asunto entonces ahora todas las amigas se vuelcan sobre la mamá diciendo que por qué hace eso que clase de mamá y la fregada entonces ahora la mamá le reclama a la hija como permitiste que tus amigas me hablen así señor pues en esta libertad de expresión que usted hizo ejercicio se tiene que atener a las consecuencias de que lo que usted publica también puede ser motivo de pues de cierto golpeteo ¿no? tienen que dejarte ser o sea yo voy a mencionarlo y lo voy a decir de como cuando me empecé a tatuar obviamente a mi mamá no le agradaba la idea hasta que ya lo aceptó ahorita ya lo aceptó que estoy tatuado ¿qué le quedaba? pues que le queda pero si si era de que me regañaba y todo pero es mi forma ya mi mamá ya entiende que es mi forma es mi soy yo es una forma de expresión es una forma de expresión pero si era constante y me llegó a hasta me molestaba me llegaba a deprimir me daba ansiedad me daba como que bueno que le molesta es como si no me aceptara a mí exacto este es mi esencia este soy yo este soy yo y si este no te gusta entonces ya no sé si viste la acabo de ver yo el pinocho de este la cual la del toro no la terminé de ver entonces no te doy el spoiler pero hay unas partes muy interesantes que tienen que ver con la aceptación del otro o la expectativa que yo tengo del otro de como debería llegar a ser no sé hasta donde llegaste no me acuerdo como por el circo más o menos cuando estaba como el de que iban a entrar al circo ya está ese momento pinocho con su espontánea y fresca forma de ser pues iba en contra de los valores de la iglesia del militar de Mussolini y el fascismo y en contra del propio padre porque él hacía la comparación entre el hijo que pierde y el hijo que tiene y esto que el hijo que ahora tengo pues no se parece a lo que yo tenía entonces todas estas cosas que haces atentan contra absolutamente todo ¿no? entonces al no aceptar al otro bueno pues se siente rechazado y prefiere prefiere retirarse y decir bueno pues hay tu sigla como no te quiero ver sufrir entonces yo me retiro sanamente ¿no? como cortando la relación que en muchos de los casos es lo más deseable porque pues yo le digo a mis pacientes la terapia no es para que cambie tu mamá sobre aceptar o no tus tatuajes la terapia sería entonces para que tú te aceptes y aceptes que el otro no te acepta y que puedas estar en paz con eso ¿crees que se pueda? bueno voy a poner un ejemplo tengo un conocido que es pues el primo de un amigo el primo de un amigo no no sé es un amigo de hecho es un amigo de mi hermano y también pues amigo mío que es homosexual y sus papás no lo aceptaban y lo mandaron a terapia para intentarlo cambiar nuestras conversiones ajá las conversiones eso peligrosísimo ya ahorita ya pues lo aceptan y todo pero fue algo que sí sé que le dolió mucho a él porque le comentaba a mi hermano y a mí me llegó a comentar también de que él lo estaba haciendo nomás como que voy a ir a la terapia pero yo sé lo que soy ¿qué opinas de eso? claro mira una persona me consultó se quería hacer de mis servicios él estaba separado tiene una hija aproximadamente 10-12 años y la custodia la tiene en este momento la mamá y él dice bueno es que mi hija está subiendo cosas a facebook se cortó el cabello como hombre y está poniendo cosas y publicando cosas de que le gustan no perdón las niñas que le gustan las niñas es una niña y le gustan las niñas y yo no creo que esté bien porque ella tiene 12 años y no está en edad como para poder decidir y digo bueno ¿ya qué edad decidiste tú que te gustaban las niñas? pues siempre me han gustado entonces ¿por qué a ella no le podrían gustar las niñas también? porque está bien para ti esta heteronormalización de que esto es lo que existe pero no eres capaz de ser receptivo a lo otro entonces no puedo hacer lo que me pides entonces deja la niña que sea niña que descubra que es lo que quiere está en una etapa de descubrimiento ¿crees que también tiene que ver de cierta forma la sociedad? o sea como digamos que mi mamá diga es que ¿qué van a decir? ¿qué van a decir mis amigas? que ella esté así pensando eso si las personas que tenemos el privilegio a lo mejor de vivir en ciudades más cosmopolita donde hay mayor apertura la ciudad de Tijuana tiene esta ventaja a lo mejor con la vecindad de Estados Unidos California donde hay mentalidad un poquito más abierta si por otro lado a lo mejor hay cierta libertad que pudiera también proliferar pero no me voy a meter con eso ¿no? la mentalidad en relación a la homosexualidad o cualquier otra forma de manifestación LGTBQ está más normalizada digamos y hay menos bullying en relación a eso en el trabajo en la escuela en la familia hay menos señalamientos no así a lo mejor con algunos grupos más religiosos más de ese corte ¿no? sí que al interior de la república donde sí suele ser más censurado más este de closet lamentablemente y eso puede traer muchísima desgracia para todas aquellas personas que no se sientan cómodas con el sexo asignado entonces el manipular al otro a través de las expectativas que yo tengo o el patrón que debería de seguir es sumamente pesado es una carga de hecho las personas con esas características son más propensas a suicidios son más propensas a depresión ya de por sí son grupos vulnerables hay que verlos de esa manera son grupos vulnerables a los que los señalamientos no les vienen bien ya vienen cargando con las expectativas del otro como para que todavía nosotros le hagamos la vida más difícil nos burlemos o hagamos chistes en relación a ello o sea que digamos ahí la terapia tuviera que ser para los papás también de cierta forma de ayudarlos a aceptar sí por supuesto que sí pero a veces crean esta idea de que qué está bien o qué no y que nos quieren utilizar como para pues encuadrarlo pero no aquí su hijo no tiene nada mal su hija no tiene nada mal es usted quien tendría que empezar a abrir los ojos a una posibilidad que se antoja latente sí es como la homosexualidad gente que está tatuando gente diferente no sé como yo pues me ven y dicen ay este cabrón todo tatuado y pues ya ahorita me da igual y que te pueden asociar con actividades antisociales que a las que a lo mejor dicen oye pues yo no no estilo eso no es mi estilo de vida pero pues son mis tatuajes pero solemos responder así ante los estereotipos que ya nos formamos y que si no somos capaces de romperlos entonces no vamos a descubrir la excelente persona que puede estar detrás de sus tatuajes la historia que tiene las vivencias que ha pasado por su vida la complejidad de los obstáculos que ha tenido que sobreponer si yo tengo papás tóxicos si es este sano romper ese lazo también por supuesto que sí si recomiendas que no tengan miedo a romper ese lazo no más vale perderlos sí verdad más vale perderlo hacerse la idea y formar nuestro grupo de nuestra manada de personas que son las que si nos aceptan si nos ubican si nos sentimos arropados por ellos formar nuestra propia red de hermandad de sororidad de personas que si si nos aceptan tal y como somos y no como ellos esperarían que fuéramos esto es sumamente importante sí hay que romper con ese hermano con esa amiga incluso con esos padres porque también hay amigos tóxicos amistades tóxicos que te celan que es otro tema también o sea yo sé que existen esos casos a mí me ha tocado que tengo amistades tóxicos que ya rompí esa ¿por qué le hablas a Sara? sí 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 o sea de cierta forma o algo como hasta con este proyecto que empecé que aunque no sé les daban pues ciertos celos o algo porque un amigo que tenía que también quería hacerte este tipo de proyecto pero no pudo y le daban celos hasta que ya ahí quedó yo creo que un verdadero amigo estaría contento de que te esté funcionando a ti no y es un amigo como de casi más de 30 años un amigo de 20 25 años pero si ya era como que suficiente es una lástima que se rompan esas cosas hay que quedarnos nada más con lo bueno que nos pudo haber dado esa amistad durante el tiempo que duró y ya cuando no está ya nada más sí porque también la toxicidad en la amistad de que a veces yo le hablaba también y pues o sea y nunca respondía o nada más cuando él quería salir pues de cierta forma como de cierto lado nada más cuando me necesitas entonces si este me llamas y ya nomás no te soy útil entonces este pues te ignoro hay días sin contestar o estoy tan enfocado en lo mío y he tenido pases que dicen bueno no no fue a mi boda o o no se murió mi perrita y no no me dijo nada no me llamó pero yo siempre estuve ahí pues una lástima pero entonces aquí esa amiga te cuenta y entonces que más a ver yo quisiera tocar el tema de como trabajar mi toxicidad sería digamos con un psicólogo que me ayude en terapia pero si no tengo forma de ir con un psicólogo hay que que otro tipo de ayuda pudiera recibir en línea o sea no sé que la terapia en línea es algo que ya está bastante normalizado y popularizado yo creo que la mayoría de nosotros tenemos acceso al zoom o algún teléfono y por medio de ahí puede ser una interesante opción es ampliamente efectivo no no demerita o no pierde la efectividad en el trabajo terapéutico de entrada sería hay que reconocer tengo un problema son celos es inseguridad todo esto entonces reconocer que la otra persona se puede ir en el momento que quiera a lo mejor lo que hoy dije que ibas a ser el amor de mi vida y todo esto lo dije en un momento que yo lo sentía pero que no puedo comprometerme que lo voy a seguir sintiendo en un año no lo puedes hacer tú tanto como no lo puedo hacer yo y lo que quieras hoy no quiere decir que lo vas a seguir queriendo mañana estoy en mi derecho de cambiar de opinión por las razones que sean por ridículas que sean o que te puedan parecer y tienes que hacer las paces con esa idea porque de la misma forma tú puedes cambiar de opinión no vamos a seguir siendo las mismas personas nos van a ir vamos a ir cambiando vamos a ir evolucionando y a lo mejor esto es como si fuéramos en un tren y nos subimos en esta estación los dos juntos y creímos que íbamos a llegar hasta el final pero en algún punto decidimos que uno de los dos se tenía que bajar que ya hasta aquí llegaba y tenemos que poder tolerar ese tipo de cosas porque el amor no tiene palabra puedo creer que sí pero no es cierto lo puedo sentir lo puedo creer en este momento y está bien pero al cabo de los años también puedo cambiar de opinión y pensar ya no se siente bien ya no me siento cómodo y no tengo que quedarme aquí solo porque hice una promesa 10 años atrás entonces ya ser honesto con nosotros mismos y tratar de despegarnos de la persona lo mejor posible y aplicar la la cero ¿cómo es el contacto? contacto cero contacto cero es lo más conveniente que no queden remanentes para poder sanar ambas partes sí y no no estáquear ¿verdad? las personas también es algo que las redes sí pues yo porque yo le he hecho la verdad sí lo he hecho he estáqueado mis ex pero no ahorita no ya se está hablando de tiempo pero si lo llegué a hacer ahorita ya me vale pero digo ay güey eso no está bien y me han hecho también me han dicho que me han hecho o que le mandan mensajes mi expareja la nueva pareja eso sí me tocó mucho no podemos hacer nada con eso por más que ya le hablé ya le dije ya soltar aquellas prendas que se quedaron la chamarra la gorra aquí dejaste no utilizarlos como para que sea como carnada de que por si quieres venir por ellos porque es normal también que en ese destetarse del otro a lo mejor al cabo de los meses haya algún encuentro este íntimo pero también es parte de separarse hay que decirlo puede pasar sí sí puede pasar es parte sí se puede considerar como ya lo hicimos ya pasó tuvimos intimidad pero yo sigo pensando lo mismo hay como un proceso ¿no? de cuando rompes una relación bueno he visto en internet de que digamos no sé el orden que es como que el duelo las etapas del duelo las etapas del duelo anteriormente sí se sí se estilaba hablar de etapas del duelo esto lo debemos a la doctora Elizabeth Kubler-Rose que trabajó mucho con enfermos en cuidados paliativos ya moribundos entonces ella pues generó esta teoría sobre las etapas del duelo de la negación la aceptación la ira bueno ya actualmente no se tiene una visión como esa sino que son emociones es decir ahorita voy a estar enojado tal vez después voy a tratar de una vez más dame una oportunidad puedo cambiar es uno de los argumentos que más solemos decir o escuchar sí pero darnos cuenta como no puedo cambiar tanto como para aparentar lo que tú quieres porque también puedo perder mi esencia y es ahí donde nos va a cobrar una factura al final del día el tratar de ser la persona que el otro quiere cuando simplemente no soy ¿no? soy un conejo y no puedes pedirme que sea un gato ¿no? voy a hacer cosas de conejo querer cambiar a tu pareja también eso está mal ¿verdad? está mal de cierta forma digamos sus hobbies que los deje de hacer está cañón eso tenemos que hacer las paces con a él le gusta trepar cerro los fines de semana y se va con sus amigos y yo pues tengo que encontrar alguna forma de hacer pero entonces entender no lo puedo estar haciendo cada semana porque me voy a perder estas cosas con mi pareja entonces buscar una forma sana de negociar un balance el balance es lo más importante si tuviera que ver de las dos partes también hay que negociarlo hay que negociarlo y si yo cedo no te lo puedo venir a achacar o echar en cara de que oye pero yo estoy haciendo esto por ti no lo hiciste por la relación porque tú creías que era lo que necesitábamos entonces que tú hayas cedido en eso no es como para reprocharlo en el otro porque esa también es una forma de manipulación es una forma de toxicidad que también que negociar con tu pareja y yo tengo un amigo que de hecho cuando se casó tenían problemas de que él salía y luego ella salía y se enojaban y todo y llegaron a ser creo que un tipo de acuerdo de que ok vamos a salir digamos un viernes al mes yo me voy con mis amigos tú te vas con tus amigas y como a tal hora nos juntamos todos o sea de que como eran de parejas y así ok pues ahora nos vamos a ir a la calde pues se juntaron todos al final de la noche digamos era como que el trato que hicieron algo así y ya llevan como más de 10 años casados 15 años de casados encontraron la forma de generar un balance entre sales con los tuyos sales con los míos y luego nos reencontramos exacto excelente que bonita forma yo creo que es muy maduro y es algo que tenemos que estar buscando aspirar a hacer algo así encontrar la forma en la que podamos mediar entre tus intereses los míos y formar esta cultura en relación nuestra porque otra forma alrededor de estas fechas es con quien vamos a pasar navidad y también eso o la pasamos en la casa o vamos con tu familia o vamos con la mía pero es que va a estar tu hermano sí está en nuestro pleito ahí entonces tenemos que buscar la manera sana no puedo estar cediendo yo siempre habrá momentos en los que tenemos que ir a mi casa también ya me toca una navidad un año o nosotros hacemos algo aquí pero suele ser motivo de de disputa entonces tenemos que ser claro no podemos siempre estar cediendo no podemos dejar que el otro siempre gane entonces y de hecho ni siquiera es como ganar o perder esto es ganar ganar tenemos que buscar la manera de que los dos converjamos en una misma ideología entonces tenemos que hablar las cosas por incómodas que sean por complicadas que sean nos tienen que llevar a superar esto a generar una forma de de brincar esta problemática que solo sean obstáculos que no sean impedimentos entonces que cuando se habla sea de una manera asertiva que el otro entienda por lo que estoy pasando porque qué es lo que yo quiero y sin herirlo sin empezar a atacarnos sin golpearnos y qué recomendaciones y ahorita para cerrar más o menos que le dijeras a alguien que se encuentre en una situación tóxica ya sea familiar de pareja y no sabe a qué acudir o qué hacer que se sienta totalmente bloqueado quiero pensar que a lo mejor porque voy a dirigirlo a este sector a lo mejor esta persona no está listo como para ir a terapia pero puede ser tú el amigo puede ser tú la amiga entonces lo mejor que podamos orientarlo sin juzgarlo sin que se sienta reprimido que se sienta con la libertad de hablar de todas estas cosas que le pueden ser difíciles de expresar invitarlo a que se abra y que cuente todo esto y a lo mejor por ahí se empieza a dar cuenta de que si esto esto que tú me cuentas que te está pasando le estuviera pasando a tu mejor amiga qué le dirías eso nos ayuda como generar una perspectiva distinta de la problemática y la mayoría vamos a decir no pues que lo deje no pues que que no está bien no que no no le pueden hacer eso entonces si no está bien para tu amiga o tu amiga que te hace pensar que va a estar bien para ti tú por qué tendrías que tolerarlo y genera muchísimo miedo muchísima incertidumbre el quedarnos sin el otro porque solemos pensar que como ya habíamos hecho una vida en nuestra mente con esa persona entonces ya no va a haber nadie para mí me voy a quedar solo que ese es un terror horrible sí el miedo de estar solo de la soledad pero no tiene nada de malo también la soledad hay que hacerse amigo de la soledad hay que hacerse amigo de la soledad sí hay que aprender a estar solo definitivamente sí uno puede encontrar muchísimo placer en la soledad y luego ya no sentirte como que le vas a dar tu tiempo a cualquiera porque ya valoras tu tiempo tu soledad entonces esas personas suelen ser muy independientes y luego también en estas fechas la soledad de navidad eso también te deprime de ansiedad de cierta forma sí genera muchísima angustia puede haber pensamientos de desesperanza de sentir que no soy valioso porque no tengo a alguien eres valioso con alguien sin alguien o a pesar de alguien una persona no te puede definir hermano René algo más que quieras agregarle redes sociales de nuevo te etiqueto pero ya sabes claro el psicólogo René Valenzuela y me pueden encontrar con un grupo de compañeros que son bastante buenos en lo que hacen también con Luis Gaby Andrea Brenda cada uno especialista en diferente forma de psicología terapia cognitiva parejas le entramos bastante amplia la gama ahí en CogniRed hermano pues muchas gracias por haber venido de nuevo aquí al podcast un placer haber compartido el micrófono contigo y ayudarte con todas estas situaciones para que no tengas que pagar terapia ya sé verdad estamos aquí quemando mi terapia aprovechando todo no no René pues muchas gracias por haber venido al podcast de nuevo un saludo ahí todos tus colegas que luego puedan venir también ojalá logres convencer a muchos de que se sigan uniendo que sigan divulgando la salud mental la sanidad odiaría pensar que tengo esa exclusividad que nada más me vas a invitar a mí por favor no lo hagas hay muchísimas personas brillantes allá afuera que tienen mucho que contar mucho que compartir con la gente que tiene el gusto de escucharte y que ojalá logres convencerlos para que vengan para acá perfecto René muchas gracias de nuevo gracias a ti gente pues muchas gracias por haber escuchado este podcast voy a dejar la página de aquí el doctor René para que le den follow y nos vemos la próxima semana bye y Gracias por ver el video.